Álvaro Recova volverá a estar ausente este fin de semana del equipo tricolor. El chino aún no está en un 100% de su forma física, por lo que no se lo arriesgará desde un comienzo. Nacional presentará cambios en todas sus líneas, ya que por ejemplo en el fondo Adrián Romero ingresará por el suspendido Alejandro Lembo, acompañando a Andrés Scotti en la saga. Cristian Núñez permanecerá en el lateral derecho, al tiempo que Juan Manuel Díaz ingresará como titular por el sector zurdo. En el medio campo se mantienen Facundo Píriz y Maximiliano Calzada, mientras que Pablo Álvarez aparecerá por primera vez como titular en zona de volantes. En ofensiva, la ausencia por suspensión de Medina obliga el ingreso de Sebastián Taborda, quien estará acompañado por Adrián Luna y Gonzalo Bueno. Ahora enfrentamos a un rival como River, que juega muy bien, que siempre complica, y bueno, hay que enfocarse de lleno en ese partido. ¿Qué partido imaginas, sobre todo, pensando en el rival? Bueno, es un rival que siempre propone, que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, y bueno, se merece todo nuestro respeto, como se lo merecen todos. Nosotros más o menos manejamos esa idea, hay que respetar a todos por igual para que te respeten a vos, así que saldremos a jugarlo con mucha intensidad, con muchas ganas y con la idea de conseguir los tres puntos.